Es la medianoche del domingo, estamos en Huancayo y hay una fiesta más. Este es un reconocimiento de acá de Huancayo y por supuesto, aquí corren litros y litros de cerveza. Pueden mirar. Desgraciadamente, a la salida de esta fiesta más o menos controlada, la violencia se materializó a manos de un cobarde, que amparado en su condición de hombre, flageló a golpes a quien dice querer. Ella es su esposa. Indignante. La inmoviliza para golpearla sin asco. Luego, otro golpe. Ella se defiende. Se cubre el rostro y el despiadado verdugo le hace... Este equipo ya no pudo contener su indignación y decidió intervenir. ¿Estás loco tú? Él no me ha tocado. ¿Abusivo eres? Él no me ha tocado. Ella es mujer, a la mujer no se le pega. Ella no me ha tocado. A él no más, a él no más. Él no me ha tocado. Ella no me ha tocado. Ella no me ha tocado. ¿Pero cómo le vas a pegar a una mujer? ¡Mata de mosca! ¡Pero es conchati! ¿Ah? No vayas, no vayas. Quédate acá. ¿Quién es? Mi esposo. ¿Tu esposo te pega así? Tienes que denunciarlo, pues. ¿No vas a dejar que te pegue así? No sé dónde denunciar. ¿Tienes familia tú? Sí, tengo, pero igual yo para le proteger. No, 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 no. Pero un hombre no te puede pegar así, mamita. No, no, no. De vuelta al Girón Puno, en el centro de Huancayo, una pareja sale intoxicada de una discoteca. Se demoran casi media hora en recorrer una cuadra. Pero cuando por fin consiguen dar la vuelta a la esquina, fuimos testigos de uno de los actos más cobardes y repugnantes. Le advertimos que las siguientes imágenes pueden dañar su susceptibilidad. Lo que estamos por ver es un claro reflejo del machismo llevado a su expresión más degradante. Este cobarde ataca por la espalda a su mujer. La arrastra varios metros y la tira al piso. Luego, siempre cogiéndola del pelo, la levanta en peso y le asesta tres golpes brutales en el rostro. No contento con eso, golpea su cabeza contra la pared de concreto. Y luego, el golpe final. Oye, ¿por qué le pegas a la chica? ¿Quién la pegó? Tú le has pegado, te hemos visto. Pregúndale, péssima pegó. Habla, péssima, te pegó. ¿Y tú vas a aguantar que este borracho te pegue? Oye, puta, quédate. ¿Qué se quiere, cucha, madre? ¿Qué se quiere? ¿Voy a querer o no? ¿Voy a querer o no? Creo que le pegás a tu mujer, eso es lo que... Mírelo bien, y si lo reconoce, No duden en denunciarlo. Ella podría ser su hija, su hermana, su amiga. Oye, ¿por qué le pegás a la chica? ¿Quién la pegó? Tú le has pegado, te hemos visto. Pregúndale, péssima pegó. Habla, péssima, te pegó. ¿Y tú vas a aguantar que este borracho te pegue? Oye, puta, quédate. ¿Qué se quiere, cucha, madre? ¿Qué se quiere? ¿Voy a querer o no? ¿Voy a querer o no? Creo que le pegás a tu mujer, eso es lo que... Mírelo bien, y si lo reconoce, No duden en denunciarlo. Ella podría ser su hija, su hermana, su amiga. Oye, ¿por qué le pegás a la chica? ¿Quién la pegó? Tú le has pegado, te hemos visto. Pregúndale, péssima pegó. Habla, péssima, te pegó. ¿Y tú vas a aguantar que este borracho te pegue? Oye, puta, quédate. ¿Qué se quiere, cucha, madre? ¿Qué se quiere? ¿Voy a querer o no? ¿Voy a querer o no? Creo que le pegás a tu mujer, eso es lo que... Mírelo bien, y si lo reconoce, No duden en denunciarlo. Ella podría ser su hija, su hermana, Su amiga.